Oiga bien, nosotros somos de los que nos encanta adorar a Dios. Praise the Lord. A mí me encanta alabar a Dios. Praise the Lord. Y alabo a Dios aunque el que esté mirando a usted se le olaba. Amén, praise God. Pero el diablo se empeñó por ahí a atacarme la garganta y el pecho y ni... Y el Señor, aprendan el nombre de Jesús. Praise God. Pero eso a mí no me detiene para... Amén, praise God. Praise the Lord. Glory, name Jesus, hallelujah. Amén, praise God. Dios, sumérgeme en el reino de tu Espíritu. Amén. ¿Cómo dice? Vengo a ti. Luché como soldado. La vez es sin sufrir. Al que la noche ha ganado... La maturada. Hazle la comida fuerte. Vengo a ti. Luché como soldado. Y a veces es sin sufrir. Y aunque la lucha ha ganado... Luché como soldado. Luché como soldado. Dile conmigo, sumérgeme. Súmergeme. En el reino de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco... ¡Vamos, dice! ...se vengo de ti. Dile, sumérgeme. Númeroさい. En el reino de tu Espíritu. Número sevável. Entonces la leche ha ganado... Súmer Whoa. En el reino de tu Espíritu. Número sevável. ¡Praise tu Lord! 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 ¡Praise!